¿Listas? Vendedora, el cuarto lo tiene en la baranda interior, derrumbe a escasamente un cuerpo detrás, medio más atrás, a la parte de afuera está quedando Quinta Ámbar Brava, están entrando a la recta de las cuadras, 25.55, los primeros 400 metros para Shari Maridé, que domina por medio cuerpo contra la lucha para el segundo, en la que viene adelantando en la baranda ahora derrumbe, dominando por medio cuerpo a Vendedora, esta cabeza contra Ware Bullock, entre rivales corre cuarta, un cuerpo en el quinto afuera, Ámbar Brava, 800 metros para el final derrumbe, se presenta fuerte y pasa a la delantera cuando restan 700, despega un cuerpo Shari Maridé en el segundo, en el tercero bien afuera, viene adelantando Ámbar Brava en pelea con Vendedora, Quinta está quedando Ware Bullock en los 550, al frente derrumbe y se despega, tiene cuatro cuerpos en la delantera, en los 450 tiene cinco, Vendedora, domina para el segundo a la cabeza Ámbar Brava en el tercero, están girando la última curva, entran a la recta final derrumbe, tiene siete cuerpos en la delantera, para el segundo está Vendedora, un cuerpo afuera, Ámbar Brava tercera, pero a 200 metros para el final derrumbe, viene sólida y solita al frente, en los 125 finales, no menos de diez cuerpos, para el segundo se coloca Ámbar Brava, Vendedora queda tercera, va a ganar derrumbe, por no menos de diez cuerpos, para el segundo llega Ámbar Brava, el tercero de Vendedora, cuarta Ware Bullock, el quinto lugar para Che Che Colé y última Shari Maridé. Gracias por ver el video.